Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, como siempre, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Un asesor de Juan Guaidó admite que firmó un contrato y pagó por un ataque en Venezuela. Juan José Rendón, estratega del presidente Juan Guaidó, quería explorar la posibilidad de desalojar del poder a los líderes chavistas. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora muy importante. El intento de incursión marítima que el pasado domingo convulsionó Venezuela tiene un trasfondo que vincula al equipo de Juan Guaidó con un contrato suscrito con una firma de seguridad con sede en Florida. El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del comité de estrategia del rival del líder opositor venezolano, admitió el miércoles haber firmado un documento con un representante de la contratista militar Silver Cop, Jordan, al que pagó 50 mil dólares, unos 44 mil euros aproximadamente, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del gobierno. Como es conocido, aseguró en una entrevista con CNN en español que se trataba de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo. El acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo, que no llegó a ser ejecutado o perfeccionado. Entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. ¿En qué consistía? Era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen de Nicolás Maduro con indignments, acusaciones, órdenes de captura, etc. Reconoció Rendón. También sostuvo que Guaidó no firmó el acuerdo y que finalmente el equipo del político no autorizó a Gerard Rau a poner en marcha esa operación. El consultor, que ha desarrollado buena parte de su carrera en Colombia, asegura que recibió el encargo de analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación. Desde las elecciones presidenciales de 2018, en las que no participó la mayoría de las fuerzas críticas con el chavismo por considerar que la votación no tenía suficientes garantías, la oposición y buena parte de la comunidad internacional, con Washington a la cabeza. Interpretan que Maduro no tiene legitimidad para gobernar. Ese fue el principal argumento de Guaidó cuando a principios del año pasado lanzó su desafío a Maduro y se reconoce como el presidente de Venezuela. Hubo muchas reuniones que se hicieron en esa época para determinar la factibilidad en todos los aspectos. Jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático para una eventual acción de captura de personeros con indignments. El contrato al que hace referencia la estratega fue revelado hace poco más un mes por un exgeneral chavista llamado Cliver Alcalá. Este militar, que hoy se dice disidente, se entregó a la DEA desde Colombia, donde vivía tras ser incluido en una lista de acusados de tráfico internacional de drogas al lado de Maduro y de la plana mayor del régimen. Antes de ser trasladado a Estados Unidos involucró a Guaidó en una conspiración para derrocar al sucesor de Hugo Chávez y habló en el detalle de ese contrato mencionando a Rendón. ¿Qué opinan de esta información? Los invito nuevamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de la noticia. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.